Nos encontramos en la nueva ciudad de Olmos, es la primera ciudad planificada del Perú, el cual se viene desarrollando en la región de Lambayeque. Nos encontramos efectivamente en obra, ejecutando los dos proyectos de inversión pública que tenemos en ejecución, básicamente referido a los términos de vialidad y el proyecto de saneamiento. Específicamente esta obra se encuentra actualmente en ejecución con un avance promedio de 10% en el avance físico y en el tema de saneamiento estamos alcanzando un porcentaje de avance de hasta el 8%. Por tanto, este proyecto se encuentra dentro de los plazos establecidos. El día 10 de mayo iniciaron las obras físicas y aproximadamente a diciembre estamos en un 50% de avance. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.